Segundo cuaderno. Cantaré por la eternidad, la misericordia del Señor, la divina misericordia en mi alma. Diario. Sor María Faustina. Cantaré eternamente la misericordia del Señor delante de todo el pueblo, ya que este es el mayor atributo de Dios y para nosotros un milagro continuo. Grotas de la divina Trinidad, pero de un único seno amoroso, la misericordia del Señor aparecerá en el alma, en toda su plenitud, cuando caiga el velo. De la fuente de tu misericordia, oh Señor, fluyen toda felicidad y toda vida, y así, todas las criaturas y todas las cosas, cantad con éxtasis el himno de la misericordia. Las entrañas de la divina misericordia abiertas para nosotros, por la vida de Jesús extendido en la cruz. No deberías dudar ni desesperar, oh pecador, sino confiar en la misericordia, porque tú también puedes ser santo. Dos manantiales brotaron en forma de rayos, del corazón de Jesús, no para los ángeles, ni querubines, ni serafines, sino para salvar al hombre pecador. Dios sea adorado. Oh Santísima Trinidad, en la que está encerrada la vida interior de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oh gozo eterno, inconcebible abismo de amor que te derramas sobre todas las criaturas y las haces felices, honor y gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Cuando conozco tu grandeza y tu belleza, oh Dios mío, me alegro indeciblemente por ser tan grande el Señor a quien sirvo. Con amor y alegría cumplo su santa voluntad y cuanto más lo conozco, tanto más ardientemente deseo amarlo. Me quema el deseo de amarlo cada vez más. Este jueves, mientras hacíamos la adoración nocturna, al principio no pude rezar, una aridez sea dueño de mí, no pude contemplar la dolorosa pasión de Jesús, pero me postré en cruz y ofrecí la dolorosa pasión del Señor Jesús al Padre Celestial como satisfacción por los pecados del mundo entero. Al levantarme del suelo después de aquella plegaria y al volver a mi reclinatorio, de repente vi a Jesús junto a él. El Señor Jesús con el mismo aspecto que tenía durante la flagelación, en la mano tenía la túnica blanca con la que me vistió y un cinturón con el que me ciñó y me cubrió con un manto rojo igual al que le cubría a él en la pasión, y un velo del mismo color y me dijo, tú y tus compañeras tendrán un hábito igual, mi vida desde el nacimiento hasta la muerte en la cruz será su regla. Contémplame y vive según esto, deseo que penetres más profundamente en mi espíritu y tengas presente que soy manso y humilde de corazón. Una vez sentí en el alma un apremio para que me pusiera a la obra y cumpliera todo lo que Dios exigía de mí. Entré un momento en la capilla, oí esta voz en el alma, ¿por qué tienes miedo? ¿Piensas que me faltará la omnipotencia para ayudarte? Y en aquel momento sentí en el alma una extraña fuerza y me parecieron nada todas las contrariedades que me habrían podido suceder en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El viernes, durante la Santa Misa, siendo mi alma inundada por la felicidad de Dios, oí en el alma estas palabras, mi misericordia pasó a las almas a través del corazón divino, humano de Jesús, como un rayo de sol a través del cristal. Sentí en el alma y comprendí que cada acercamiento a Dios nos fue dado por Jesús, en él y por él. El día en que terminó la novena en Ostra Brahma, al anochecer, cantadas las letanías, uno de los sacerdotes trajo el Santísimo Sacramento en la custodia. Cuando lo puso en el altar, enseguida vi al pequeño niño Jesús que tendía las manitas hacia su madre que en aquel momento tenía un aspecto vivo. Mientras la Virgen me hablaba, Jesús tendía las manitas hacia el pueblo reunido. La Virgen Santísima me dijo aceptar todas las exigencias de Dios como una niña pequeña sin averiguar nada, lo contrario no agrada a Dios. En el mismo instante el niño Jesús desapareció y la Virgen perdió el aspecto vivo y la imagen quedó como era antes, pero mi alma fue colmada de gozo y de gran alegría y dije al Señor, «Haz de mí lo que te agrade, estoy dispuesta a todo, pero tú, oh Señor, no te alejas de mí ni por un momento». En honor de la Santísima Trinidad, pedí a la Madre Superiora el ayuno de cuarenta días, tomando una vez al día una rebanada de pan y un vaso de agua, sin embargo la Madre Superiora no me dio permiso para cuarenta días, sino para siete días, de acuerdo con la opinión del confesor. «No puedo exonerar la del todo de las tareas, debido a que otras hermanas podrían notar algo, hermana, yo le doy permiso de dedicarse, en la medida en que pueda, a la plegaria y de tomar apuntes de algunas cosas, pero me será más difícil arreglar lo de la y uno, de verdad, aquí no logro inventar nada». Y dijo, «Retirese, hermana, quizá me ilumine alguna luz». En la mañana del domingo comprendí interiormente que cuando la Madre Superiora me había destinado a la puerta a la hora de comer, pensó en darme la oportunidad de ayunar. Por la mañana no fui a desayunar, pero poco después fui a la Madre Superiora y pregunté, «Si estoy en la puerta será fácil no llamar la atención con mi persona». Y la Madre Superiora me contestó, «¿Cuándo la destinaba pensaba en esto?». En aquel momento comprendí que el mismo pensamiento yo lo había sentido dentro de mí. 24 de noviembre de 1935 Domingo, primer día Fui inmediatamente delante del Santísimo Sacramento y me ofrecí con Jesús que está en el Santísimo Sacramento, al Padre Eterno. Entonces oí en el alma estas palabras, tu intención y la de tus compañeras es unirse a mí lo más estrechamente posible a través del amor, reconciliarás la tierra con el cielo, mitigarás la justa cólera de Dios e impetrarás la misericordia por el mundo. Confío a tu cuidado dos perlas preciosas para mi corazón, que son las almas de los sacerdotes y las almas de los religiosos. Por ellas rogarás de manera especial, la fuerza de ellas vendrá de tu anonadamiento. Las plegarias, los ayunos, las mortificaciones, las fatigas y todos los sufrimientos, los unirás a la oración, al ayuno, a la mortificación, a la fatiga, al sufrimiento mío y entonces tendrán valor ante mi Padre. Después de la Santa Comunión vi al Señor Jesús que me dijo estas palabras, hoy, penetra en el espíritu de mi pobreza y organiza todo de tal modo que los más pobres no tengan nada que envidiarte. No en los grandes palacios ni en las espléndidas instalaciones, sino en el corazón puro y humilde me complazco. Al quedarme sola empecé a reflexionar sobre el espíritu de pobreza. Veo claramente que Jesús no poseía nada siendo el dueño del todas las cosas. El pesebre prestado, camina por la vida haciendo el bien a todos sin tener donde apoyar la cabeza. Y en la cruz veo el colmo de su pobreza, ya que ni siquiera tiene puesta una vestidura. Oh Jesús, a través del solemne voto de pobreza deseo asemejarme a ti, la pobreza será mi madre. No poseer nada exteriormente ni disponer de nada como de mi propiedad, ni tampoco desear algo interiormente. Y en el santísimo sacramento que grande es tu pobreza. ¿Hubo alguna vez un alma tan abandonada como tú, Jesús, en la cruz? La castidad. Este voto se entiende por sí mismo, prohíbe todo lo que está prohibido por el sexto y el noveno mandamientos de Dios, naturalmente. Obras, pensamientos, palabras, sentimientos, y... Entiendo que el voto solemne difiere del voto simple, lo entiendo en toda la extensión. Cuando lo estaba contemplando, escuché en el alma estas palabras, Tú eres mi esposa para la eternidad, tu pureza debe ser mayor que la de los ángeles, porque con ningún ángel tengo relación de tan estrecha intimidad como contigo. La más pequeña acción de mi esposa tiene un valor infinito, el alma pura tiene una potencia incalculable delante de Dios. La obediencia. He venido para cumplir la voluntad de mi Padre. He sido obediente a los padres, obediente a los verdugos, soy obediente a los sacerdotes. Comprendo, oh Jesús, el espíritu de la obediencia y en qué consiste. No se refiere solamente a la ejecución exterior, sino que abarca también la mente, la voluntad y el juicio. Obedeciendo a las superioras, obedecemos a Dios. No tiene importancia si es un ángel o un hombre que me mande en nombre de Dios, tengo que ser obediente siempre. No voy a escribir mucho sobre los votos porque ellos son claros por sí mismos y se basan en lo concreto. Aquí procuro más bien dar una idea de esta congregación. Resumen general Nunca habrá casas fastuosas, sino una modesta capilla y junto a ella una pequeña comunidad, un pequeño grupito de almas que estará compuesto a lo más por diez almas. Además de ellas habrá dos almas que atenderán distintas necesidades de la comunidad por fuera del claustro, y prestarán varios servicios en la iglesia. No llegarán hábitos, sino que vestirán como laicas. Tendrán los votos pero simples y estarán estrictamente sometidas a la superiora, quien estará detrás de la reja. Tendrán parte de todos los bienes espirituales de toda la comunidad, pero no podrán ser nunca más de dos, preferiblemente una. Cada casa será independiente de las demás, pero sí, todas estarán muy estrechamente unidas por la regla y por los votos, y por el espíritu. Sin embargo, en casos excepcionales, se podrá enviar una hermana de una casa a otra. También es posible, al fundar una casa, tomar algunas religiosas, si es necesario. Cada casa estará sujeta al ordinario del lugar. Cada religiosa vivirá en una celda individual, pero será conservada la vida comunitaria, se reunirán todas para la oración, la comida y el recreo. Cada religiosa, después de emitir la profesión nunca más verá el mundo, ni siguiera por la reja que será tapada con un paño oscuro, y también los coloquios serán estrictamente limitados. Será como una persona muerta la que el mundo no comprende y la que no comprende al mundo. Ha de presentarse entre el cielo y la tierra, e implorar incesantemente a Dios su misericordia para el mundo, y la fortaleza para los sacerdotes, para que sus palabras no resuenen en vano, y para que ellos mismos logren mantenerse en esta inconcebible dignidad, tan expuestos, sin ninguna mancha. A pesar de ser pocas estas almas, serán heroicas. No habrá lugar para las almas cobardes ni débiles. Entre ellas no se dividirán en ningunos coros ni en ningunas madres, ni mamitas, ni reverendas, ni reverendísimas, sino que todas serán iguales entre ellas, aunque hubiera una gran diferencia en su origen. Sabemos quién era Jesús y cómo se humilló y con quienes se relacionaban llevarán un hábito como el que él llevaba durante la pasión, pero no solamente la vestidura, catorce. Sino que tienen que imprimir en sí las señales con las cuales él fue distinguido y éstas son, el sufrimiento y el desprecio. Cada una tenderá a negarse a sí misma en grado máximo y a amar la humildad, y la que más se distinga en esta virtud, será idónea a presidir a las demás. Como Dios nos ha hecho las compañeras de su misericordia, o más bien, incluso las dispensadoras, nuestro amor debe ser grande para cada alma, comenzando por los elegidos y terminando en el alma que no conoce a Dios todavía. Con la oración y la mortificación llegaremos hasta los países más salvajes, abriendo el camino a los misioneros. Recordaremos que, como el soldado en el frente no puede resistir mucho tiempo sin el respaldo de la retaguardia que no toma parte directamente en la batalla, pero le provee de todo lo que necesite. Para el misionero lo es la plegaria. Cada una debe distinguirse por el espíritu del apostolado. Por la noche, mientras escribía, oí en la celda esta voz, no salgas de esta congregación, ten piedad de ti misma, te esperan grandes sufrimientos. Cuando miré hacia allí de donde salía la voz, no vi nada y continué escribiendo. De repente oí un ruido y estas palabras, cuando salgas, te destruiremos. No nos atormentes. Cuando miré, vi muchos monstruos feos. Cuando hice con el pensamiento la señal de la cruz, se disiparon todos inmediatamente. ¡Qué horriblemente feo es Satanás! Pobras las almas que tienen que vivir en su compañía, verlo solamente es más repugnante que todos los tormentos del infierno. Un momento después oí en el alma esta voz, no tengas miedo de nada, no te sucederá nada sin mi voluntad. Después de estas palabras del Señor una fuerza misteriosa entró en mi alma. Me alegro grandemente de la bondad de Dios. El postulantazo La edad para ser recibida Puede ser recibida cada persona desde los 15 hasta los 30 años. En primer lugar hay que reparar en el espíritu que inspira a la persona dada y en su carácter, si tiene la fuerte voluntad y el valor para seguir las huellas de Jesús, y esto con gozo y alegría, porque Dios ama a un donador alegre. Tiene que despreciar al mundo y a sí misma. La falta de la dote nunca será un impedimento para ser aceptada. También todas las formalidades deben ser claras, no aceptar los casos complicados. Sin embargo no pueden ser recibidas las personas melancólicas, inclinadas a la tristeza, con enfermedades contagiosas, caracteres ambiguos, recelosos, inadaptables a la vida religiosa. Hay que tener mucho cuidado con la elección de los miembros porque basta una persona no adaptada para provocar confusión en todo el convento. La duración del postulantazo El postulantazo será de un año. Durante ese periodo la persona dada debe analizar si este tipo de vida le gusta y si es apta o no para ella, y también la maestra debe observar atentamente si la persona dada es apta o no lo es para este tipo de vida. Después de un año, si resulta que tiene una buena voluntad y un sincero deseo de servir a Dios, hay que recibirla en el noviciado. El noviciado ha de durar un año continuo. A la novicia hay que instruirla sobre las virtudes referentes a los votos y sobre su importancia. La maestra debe poner todo el empeño en darles una formación sólida. Debe ejercitarlas en la humildad y a que solamente el corazón humilde observa los votos con facilidad y experimenta grandes gozos que fluyen de Dios a un alma fiel. No serán cargadas con trabajos de responsabilidad para que puedan dedicarse libremente a su propio perfeccionamiento. Son obligadas rigurosamente a observar las reglas y las normas al igual que las postulantes. Después de un año de noviciado, si la novicia se ha mostrado fiel, puede ser admitida a pronunciar los votos por un año. Estos deben repetirse durante tres años. Entonces pueden asignársele ya los deberes de responsabilidad. No obstante pertenecerá al noviciado y una vez por semana tiene que asistir a las conferencias junto con las otras novicias, y los últimos seis meses los pasarán todas en el noviciado para prepararse bien a la profesión solemne. En lo que se refiere a la alimentación, no comeremos carne. Las comidas serán tales que ni aun los pobres tendrán nada que envidiarnos. Sin embargo los días festivos pueden diferir un poco de los días regulares. Comerán tres veces al día, observarán rigurosamente los ayunos en el espíritu primitivo y especialmente los dos grandes. Los alimentos serán iguales para todas las hermanas, excluyendo cualquier excepción para que la vida comunitaria sea observada en toda su integridad, tanto en las comidas, como en el vestir o el arreglo de la celda. Pero si una de las hermanas se pone enferma, debe gozar de todos los favores. En cuanto a la oración. La meditación de una hora, la santa misa y la santa comunión, dos exámenes de conciencia, el oficio, el rosario, la lectura espiritual, una hora de oración durante la noche. En cuanto al orden del día según las horas, se podrá hacer lo mejor cuando comencemos a vivir según este sistema. De repente oí en el alma estas palabras, hija mía, te aseguro un ingreso fijo del cual vivirás. Tu empeño debe ser la total confianza en mi bondad, el mío, darte todo lo que necesites. Me hago dependiente de tu confianza. Si tu confianza es grande mi generosidad no conocerá límites. Sobre el trabajo. Siendo personas pobres, ellas mismas, ejecutarán todos los trabajos que haya en el convento. Cada una debe estar contenta si le toca un trabajo humillante o contrario a su naturaleza ya que le será de ayuda para su formación interior. La superiora cambiará a menudo los deberes de las hermanas y así las ayudará a separarse completamente de esos pequeños detalles a los que las mujeres sienten un gran apego. De verdad, a veces me da risa cuando veo con mis ojos que algunas almas han dejado cosas verdaderamente grandes y toman apego a los trapitos, es decir a la nadería. Cada una de las hermanas estará un mes en la cocina, no excluyendo ni siquiera a la superiora. Que todas prueben cada fatiga que haya en el convento, que todas tengan siempre la intención pura en todo porque a Dios no le agrada en absoluto la confusión. Que ellas mismas se acusen de las desobediencias exteriores y pidan a la superiora la penitencia, que la hagan en el espíritu de humildad. Que se amen unas a otras con el amor superior, con el amor puro, viendo en cada hermana la imagen de Dios. La característica singular de esta pequeña comunidad lo es el amor, así que no estrechen sus corazones, sino que abracen al mundo entero, ofreciendo misericordia a cada alma a través de la oración, según su vocación. Si somos misericordiosas en este espíritu, también nosotros mismas alcanzaremos la misericordia. Cada una debería tener un gran amor hacia la Iglesia. Como una buena hija que ama a su madre y reza por ella, así cada alma cristiana debe rezar por la Iglesia que para ella es madre. ¿Y qué decir de nosotras, las religiosas, que nos hemos comprometido particularmente a rezar por la Iglesia? Pues, ¿qué grande es nuestro apostolado aunque tan escondido? Estas pequeñas cosas de cada día serán depositadas a los pies de Jesús como una ofrenda de imploración por el mundo. Pero para que la ofrenda sea agradable a Dios, tiene que ser pura. Para que la ofrenda sea pura, el corazón tiene que liberarse de todos los apegos naturales y dirigir todos los sentimientos hacia el Creador, amando en él a todas las criaturas, según su santa voluntad. Y si cada una se comporta así, en el espíritu de fervor, le proporcionará alegría a la Iglesia. Además de los votos veo una regla importantísima, aunque todas son importantes, esta la pongo en el primer lugar y es el silencio. De verdad, si esta regla fuera observada rigurosamente, yo estaría tranquila por las demás. Las mujeres tienen una gran inclinación a hablar. De verdad, el Espíritu Santo no habla a un alma distraída y charlatana, sino que, por medio de sus silenciosas inspiraciones, habla a un alma recogida, a un alma silenciosa. Si se observara rigurosamente el silencio, no habría murmuraciones, amarguras, maledicencias, chismes, no sería tan maltratado el amor del prójimo, en una palabra, muchas faltas se evitarían. Los labios callados son el oro puro y dan testimonio de la santidad interior. Pero enseguida quiero hablar de otras reglas, es decir del hablar. Callar cuando se debe hablar, es una imperfección y a veces hasta un pecado. Así, que todas tomen parte en el recreo, y que la superiora no exima a las hermanas del recreo, si no es por alguna razón muy importante. Los recreos deben ser alegres en el Espíritu de Dios. Los recreos nos dan la oportunidad de conocernos mejor, que cada una exprese su opinión con sencillez para edificar a las demás y no en el espíritu de alguna superioridad ni, Dios nos libre, para remir. Eso no correspondería con la perfección ni con el espíritu de nuestra vocación que debe distinguirse por el amor. Dos veces al día habrá recreos de media hora. Pero si alguna hermana interrumpe el silencio tiene la obligación de acusarse enseguida ante la superiora y pedir la penitencia que la superiora, por esa falta, aplique una penitencia pública y si no fuera así, ella misma respondería ante el Señor. Sobre la clausura. En los lugares delimitados de la clausura no podrá entrar nadie sin una autorización especial del ordinario y esto en casos excepcionales, es decir, la administración de los sacramentos a los enfermos, o la asistencia y la preparación para la muerte, o en ocasión de los ritos fúnebres. Puede suceder también la absoluta necesidad de dejar entrar a la clausura a un obrero para hacer alguna reparación en el convento, pero antes debe haber un permiso especial. La puerta que conduce a la clausura debe estar siempre cerrada y de la llave dispondrá solamente la superiora. Sobre el acceso al locutorio. Ninguna hermana irá al locutorio sin un permiso especial de la superiora y la superiora no debe conceder fácilmente los permisos para ir, con frecuencia al locutorio. Las que han muerto para el mundo, no deben volver a él ni siquiera a través del coloquio. Pero si la superiora considera oportuno que alguna hermana vaya al locutorio, debe atenerse a las siguientes indicaciones, acompañe ella misma a aquella hermana y si no puede, designe a una suplente, y ésta está obligada a la discreción, no repetirá lo que habrá oído en el locutorio, pero informará de todo a la superiora. Los coloquios deben ser breves, a menos que el respeto a la persona la detiene un poco, pero nunca descorrerá la cortina, a no ser en casos excepcionales, como puede ser por un insistente pedido del padre o de la madre. Sobre las cartas. Cada hermana puede escribir cartas selladas al ordinario de quien depende la casa. Fuera de eso, pedirán permiso por cada carta y la entregarán abierta a la superiora, y la superiora debe guiarse por el espíritu de amor, y por prudencia. Tiene el derecho de despachar o de retenerla, según lo que será para la mayor gloria de Dios, pero desearía mucho que de esos escritos haya lo menos posible, ayudemos a las almas con la plegaria y la mortificación y no con cartas. Sobre la confesión. El ordinario designará a los confesores para la comunidad, tanto al ordinario como al extraordinario. El confesor ordinario será uno y escuchará las confesiones de toda la comunidad una vez por semana. El confesor extraordinario vendrá cada tres meses y cada hermana tiene la obligación de presentarse a él aunque no tenga la intención de hacer una verdadera confesión. Ni el confesor ordinario ni el extraordinario permanecerá en su cargo más de tres años. Al final del trienio habrá una votación secreta y según ella la superiora presentará el pedido de las hermanas al ordinario. De todas maneras, el confesor puede ser designado para el segundo y también para el tercer trienio. Las religiosas se confesarán junto a la reja cerrada. También las conferencias serán pronunciadas para la comunidad a través de la reja cubierta con la cortina oscura. Las hermanas no hablarán nunca entre sí de la confesión ni de los confesores, más bien rueguen por ellos para que Dios los ilumine en dirigir sus almas. Sobre la Santa Comunión Las hermanas no deben hablar de cuáles de ellas se acercan a la Santa Comunión con menos frecuencia y cuáles más a menudo. Se abstengan de dar juicios en esta materia a la que no tienen derecho. Cualquier juicio respecto esto pertenece exclusivamente al confesor. La superiora puede preguntar a una hermana dada, pero no para conocer la razón por la cual no se acerca a la Santa Comunión, sino más bien, para facilitarle la confesión. Que las superioras no se atrevan a entrar en el ámbito de las conciencias de las hermanas. A veces, la superiora puede disponer que la comunidad ofrezca la comunión por cierta intención. Cada una debe aspirar a la máxima pureza del alma para poder recibir diariamente al huésped divino. Una vez, al entrar en la capilla, vi los muros de una casa como abandonada, las ventanas estaban sin cristales, las puertas no terminadas sin hojas, sólo tenían los marcos. De repente oí en el alma estas palabras, «Aquí debe estar aquel convento». A decir verdad, no me agradó mucho que había de estar en aquellas ruinas. JUEVES Me sentía muy apremiada para dar comienzo a la obra lo antes posible, según el deseo del Señor. Cuando fui a confesarme, antepuse una opinión mía a la opinión del confesor. En un primer momento no me di cuenta de ello, pero mientras rezaba la hora santa, vi al Señor Jesús con el aspecto que tiene en la imagen y me dijo que comunicara al confesor y a la superior has todo lo que me decía y exigía. Y haz solamente aquello para lo que recibirás permiso. Y me dio a conocer Jesús, lo mucho que le desagrada el alma arbitraria. En aquella alma me reconocía a mí misma. Advertí en mí la sombra de arbitrariedad, me deshice en polvo delante de Su Majestad y con el corazón despedazado, le pedí perdón. Pero Jesús no me permitió permanecer mucho tiempo en tal disposición, sino que Su divina mirada llenó mi alma con un gozo tan grande que no encuentro palabras para expresarlo. Y me dio a conocer Jesús que debía preguntarle y consultarle más. ¿De verdad, qué dulce es la mirada de mi Señor? Su mirada penetra mi alma hacia los lugares más secretos, mi espíritu se entiendo con Dios sin pronunciar ni una sola palabra. Siento que Él vive en mí y yo en Él. Una vez vi aquella imagen en una pequeña capillita y en un momento vi que de aquella pequeña capillita se hizo un templo grande y bello, y en aquel templo vi a la Santísima Virgen con el niño en los brazos. Luego el niño Jesús desapareció de los brazos de la Virgen y vi una imagen viva de Jesús crucificado. La Virgen me dijo que me comportara como ella, a pesar de los gozos, siempre mirara fijamente la cruz y me dijo también que las gracias que Dios me concedía no eran solamente para mí sino también para otras almas. El niño Jesús que veo durante la Santa Misa no es siempre igual, a veces muy alegre, a veces no mira nada hacia la capilla. Ahora, la mayoría de las veces está alegre cuando nuestro confesor celebra la Santa Misa. Me sorprendí mucho al ver cuánto lo amaba el pequeño niño Jesús. A veces lo veo con un delantalcito de color. Antes de venir a Vilna y antes de conocer a este confesor, una vez había visto una iglesia no muy grande y junto a ella esta comunidad. El convento tenía doce celdas, cada religiosa iba a tener su celda particular. Vi al sacerdote que ayudaba a arreglar el convento y a quien conocí unos años más tarde, pero ya lo había conocido en visión. Vi su gran abnegación en arreglar todo en aquel convento y le ayudaba a otro sacerdote que no he conocido hasta el momento. Vi las rejas de hierro tapadas con un paño oscuro. Aquella iglesia las hermanas no iban. El día de la Inmaculada Concepción de la Virgen Durante la Santa Misa oí el susurro de ropas y vi a la Santísima Virgen en un misterioso, bello resplandor. Tenía una túnica blanca con una faja azul y me dijo, me das una gran alegría adorando a la Santísima Trinidad por las gracias y los privilegios que me ha concedido, y desapareció enseguida. Sobre las penitencias y las mortificaciones En el primer lugar están las mortificaciones interiores, pero además practicaremos las mortificaciones exteriores, definidas exactamente para que las practiquen todas. Estas son, tres días por semana observaremos el ayuno estricto. Estos días son, viernes, sábado y miércoles. Cada viernes, durante el tiempo necesario para rezar el Salmo 50, se someterán a la disciplina, todas en la misma hora en sus propias celdas. La hora indicada, las tres de la tarde, por los pecadores agonizantes. Durante dos grandes ayunos, como los días del trimestre, las vigilias, la comida consistirá en, una vez al día un trozo de pan y un poco de agua. Que cada una trate de practicar estas mortificaciones que están prescritas para todas, pero si alguna hermana desea algo más, pida el permiso a la superiora. Una mortificación general más, ninguna hermana puede entrar en la celda de otra sin un permiso especial de la superiora, pero la superiora debe a veces entrar inadvertidamente en las celdas de las hermanas, no para espiar, sino en el espíritu de amor y responsabilidad que tiene antes Dios. Ninguna cerrará nada con llave, la regla será la llave general para todas. Un día, después de la Santa Comunión, vi repentinamente al niño Jesús que estaba junto a mi reclinatorio y al que se agarraba con las dos manitas. Aunque era un niño pequeño, no obstante, me penetró el temor y el miedo, viendo en él a mi Juez, Señor y Creador ante cuya santidad tiemblan los ángeles, y por otra parte, mi alma fue inundada del amor, inconcebible y me pareció que moría bajo su flujo. Ahora veo que Jesús refuerza primero mi alma y la hace capaz para relacionarme con él, porque de otro modo no podría soportar lo que estoy experimentando en este momento. El comportamiento de las hermanas para con la superiora Que todas las hermanas respeten a la superiora como al Señor Jesús mismo, tal y como lo mencioné hablando del voto de la obediencia. Que se porten con confianza infantil, sin murmurar nunca ni criticar sus órdenes porque eso desagrada mucho a Dios. Que cada una se guíe por el espíritu de fe para con las superioras, que pida con sencillez todo lo que necesite. Dios nos guarde, y que nunca se repita ni ocurra que alguna de ustedes sea el motivo de tristeza o de lágrimas de la superiora. Que cada una sepa que, como el cuarto mandamiento obliga a los hijos a respetar a los padres, lo mismo se refiere a la religiosa para con la superiora. No es buena, la religiosa que se permite y se atreve juzgar a la superiora. Que sean sinceras con la superiora y le hablen de todo y de sus necesidades con la sencillez de una niña. Las hermanas se dirigirán a su superiora de este modo, le ruego, hermana superiora. Nunca le besarán la mano, pero cada vez que la encuentren en el pasillo, como también cuando vayan a la celda de la superiora, dirán, alabado sea Jesucristo, inclinando un poco la cabeza. Las hermanas entre sí dirán, le ruego, hermana agregando el nombre. Respecto a la superiora deben guiarse por el espíritu de la fe y no con sentimentalismo ni con adulaciones, cosas indignas de unas religiosa que la humillarían mucho. Una religiosa debe ser libre como una reina y lo será si vive con el espíritu de la fe. Debemos escuchar y respetar a la superiora no por ser buena, santa, prudente, no, no por todo esto, sino solamente porque para nosotros ocupa el lugar de Dios y escuchándola obedecemos a Dios mismo. El comportamiento de la superiora para con las hermanas La superiora debe distinguirse por la humildad y el amor hacia cada hermana, sin excepción alguna. Que no se deje guiar por simpatía o por antipatía, sino por el espíritu de Cristo. Debe saber que Dios le pedirá cuenta de cada hermana. Que no diga sermones a las hermanas, sino que dé el ejemplo de una profunda humildad y el de negarse a sí misma, ésta será la enseñanza más eficaz para las que dependen de ella. Que sea resuelta, pero nunca brusca. Que tenga paciencia si la cansan con las mismas preguntas, aunque tenga que repetir cien veces la misma cosa, pero siempre con la misma calma. Que trate de presentir todas las necesidades de las hermanas sin esperar que le pidan ésta o otra cosa, porque son diversas las naturalezas de las almas. Si ve que alguna hermana está triste o doliente, trate de ayudarle de cualquier manera y de consolarla. Que ruegue mucho y pida luz para saber cómo comportarse con cada una de ellas, porque cada alma es un mundo diferente. Dios tiene distintos modos para tratar con las almas que, a veces, para nosotros, son incomprensibles e inconcebibles, por eso la superiora debe ser prudente para no impedir la actuación de Dios en ningún alma. Que nunca amoneste a las hermanas cuando está nerviosa, además los reproches deben siempre ir acompañados por palabras de estímulo. Hay que dar a conocer al alma a su error para que lo reconozca, pero no se la debe desalentar. La superiora debe distinguirse por el amor activo a las hermanas, debe encargarse de todas las penas para aliviar a las hermanas. Además, que no exija ningunos servicios de las hermanas, que las respete como a las esposas de Jesús y que esté dispuesta a servirles tanto de día como de noche, debe más bien pedir que ordenar. Que tenga el corazón abierto a los sufrimientos de las hermanas y que ella misma estudie y contemple fijamente el libro abierto, es decir, a Jesús crucificado. Que siempre pida con fervor la luz y, especialmente, cuando tenga que arreglar algo de importancia con alguna hermana. Que se cuide de entrar en el ámbito de sus conciencias, porque en este campo es el sacerdote que tiene la gracia. Pero sucede que algún alma sienta la necesidad de desahogarse ante la superiora, entonces la superiora puede recibir las confidencias de un alma, pero no se olvide del secreto, porque nada disgusta más a un alma que cuando se diga a otros lo que ella dijo en confianza, es decir, en secreto. Las mujeres tienen siempre la cabeza débil respecto a esto. Pocas veces se encuentra a una mujer con la mente de hombre. Procure una profunda unión a Dios y Dios gobernará a través de ella. La Virgen Santísima será la superiora de este convento y nosotras seremos sus hijas fieles. 15 de diciembre de 1935 Hoy desde muy temprano una fuerza misteriosa me empuja a obrar, no me deja en paz ni un momento. Un ardor misterioso se ha encendido en mi corazón empujándome a obrar, no logro dominarlo. Es un martirio silencioso conocido solamente a Dios, pero que haga de mí lo que a Él le agrade. Mi corazón está dispuesto a todo. Oh Jesús, mi queridísimo Maestro, no te alejas de mí ni por un momento. Oh Jesús, tú sabes bien lo débil que soy por mí, por eso sé que mi debilidad te obliga a estar siempre conmigo. Una vez vi al Señor Jesús con una túnica clara, eso fue en el invernadero. Escribe lo que te diré, mi deleite es unirme a ti, espero con gran ansia y añoro este momento en que habitaré sacramentalmente en tu convento. Mi espíritu descansará en aquel convento, bendeciré especialmente las inmediaciones donde estará el convento. Por amor hacia ustedes alejaré todos los castigos que la justicia de mi Padre administra merecidamente. Hija mía, he inclinado mi corazón hacia tus suplicas, tu tarea y empeño aquí en la tierra es implorar la misericordia para el mundo entero. No encontrará alma ninguna la justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia y por eso el primer domingo después de Pascua de ser la fiesta de la misericordia. Ese día los sacerdotes han de hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. Te nombro dispensadora de mi misericordia. Dile al confesor que la imagen esté expuesta en la iglesia y no en el convento dentro de la clausura. Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias, por eso, que cada alma tenga acceso a ella. Oh Jesús mío, verdad eterna, no tengo miedo de nada, de ningunas dificultades, de ningunos sufrimientos, temo solamente una cosa, es decir, ofenderte. Oh Jesús, preferiría no existir que entristecerte. Oh Jesús, tú sabes que mi amor no conoce a nadie, solamente a ti, en ti se ahogó mi alma. Oh, qué grande debe ser el fervor de cada alma de este convento, si Dios desea morar con nosotras. Que cada una tenga presente que si no somos nosotras, almas religiosas, las que intercedan con Dios, entonces, ¿quién lo hará? Que cada una arda como una víctima pura de amor delante de la majestad de Dios, pero para ser agradable a Dios, debe unirse estrechamente a Jesús, solamente con él y por él podemos agradar a Dios. ¿Qué es lo que se llama Dios? 21 de diciembre de 1935 Una vez el confesor dijo que fuera a ver aquella casa, si era la misma que yo había visto en visión. Cuando fui con mi confesor a ver la casa, o más bien las ruinas, con un solo vistazo reconocí que todo era igual a lo que había visto en visión. Cuando toqué las tablas que estaban clavadas formando algo como una puerta, en el mismo instante, una fuerza como un relámpago penetró mi alma dándome la certeza inquebrantable. Me alejé rápido de aquel lugar con el alma llena de alegría, me parecía que alguna fuerza me clavaba en aquel lugar. Me alegré mucho de ver una conformidad absoluta de esas cosas con las que había visto en la visión. Cuando el confesor hablaba del arreglo de las celdas y de otras cosas, encontré todo idéntico a lo que me había dicho Jesús. Me alegro grandemente de que Dios obré por él, pero no me sorprendo nada de que Dios le dé tanta luz, ya que en el corazón puro y humilde mora a Dios que es la luz misma y todos los sufrimientos y todas las contrariedades existen para que se manifieste la santidad del alma. Al regresar a casa, entré enseguida en nuestra capilla para descansar un momento, de repente oí en el alma estas palabras, «No tengas miedo de nada, yo estoy contigo, estos asuntos están en mis manos y los realizaré según mi misericordia, y nada puede oponerse a mi voluntad». Año 1935, Vigilia de Navidad Desde la primera hora mi espíritu estaba sumergido en Dios, su presencia me traspasó por completo. Al anochecer, antes de cenar, entré un momento en la capilla para, a los pies de Jesús, compartir el oplatec con los que están lejos, a quienes Jesús ama mucho y a quienes yo agradezco mucho. Mientras estaba compartiendo el oplatec en espíritu con cierta persona, oí en el alma estas palabras, «Su corazón es para mí el paraíso en la tierra». Cuando salí de la capilla, en un solo momento me envolvió la omnipotencia de Dios. Entendí cuánto Dios nos ama, o, si las almas pudieran darse cuenta y comprenderlo aunque sólo en parte. El día de la vida La misa de medianoche Durante la santa misa vi nuevamente al pequeño niño Jesús, extraordinariamente bello que con alegría tendía las manitas hacia mí. Después de la santa comunión oí estas palabras, «Yo siempre permanezco en tu corazón, no solamente en el momento en que me recibes en la santa comunión, pero siempre». Viví estas fiestas en una gran alegría. «Oh Santa Trinidad, Dios eterno, mi espíritu se sumerge en tu belleza, para ti los siglos no son nada. Tú eres siempre el mismo». «Oh, qué grande es tu majestad». «Oh Jesús, ¿cuál es el motivo por el que escondes tu majestad? ¿Has abandonado el trono del cielo y estás con nosotros?». El Señor me contestó, «Hija mía, el amor me ha traído y el amor me detiene». «Oh hija mía, si tú supieras qué gran mérito y recompensa tiene un solo acto de amor puro hacia mí, morirías de gozo». «Lo digo para que te unas a mí constantemente a través del amor, porque este es el fin de la vida de tu alma. Este acto consiste en el acto de voluntad. Haz de saber que el alma pura es humilde. Cuando te humillas y te anonadas ante mi majestad, entonces te persigo con mis gracias, hago uso de la omnipotencia para enaltecerte». Una vez, cuando el confesor me dio por penitencia rezar un gloria, eso me tomó mucho tiempo, más de una vez empezaba y no llegaba a terminar, porque mi espíritu se unía a Dios y no lograba estar presente en mí misma. En efecto, a veces, a pesar de mi voluntad, me envuelve la omnipotencia de Dios y estoy sumergida entera en él por el amor y entonces no sé lo que pasa alrededor de mí. Cuando dije al confesor que esta breve oración me ocupaba a veces muchísimo tiempo y que a veces no lograba rezarla, el confesor me mandó rezarla enseguida en el confesionario. Sin embargo mi espíritu se sumergía en Dios y no lograba pensar lo que quería a pesar de hacer esfuerzos. Entonces el confesor me dijo, «Recítela conmigo». Repetí cada palabra, pero mientras repetía cada palabra, mi espíritu se sumergía en la persona que nombraba. Una vez, Jesús me dijo de cierto sacerdote que esos sanos serían un adorno de su vida sacerdotal. Los días de los sufrimientos parecen siempre más largos, pero también ellos pasarán aunque lo hagan despacio, de manera que a veces nos parece que más bien van para atrás. Pero su fin es cercano y después un gozo eterno e inexpresable. La eternidad, ¿quién puede concebir y comprender al menos esta palabra que proviene de ti, o Dios inconcebible, es decir, la eternidad? Sé que las gracias que Dios me concede, a veces son exclusivamente para ciertas almas. Este conocimiento me llena de un gran gozo. Siempre me alegro del bien de otras almas como si lo poseyera yo misma. Una vez el Señor me dijo, «Me hieren más las pequeñas imperfecciones de las almas elegidas que los pecados de las almas que viven en el mundo». Me entristecí mucho por el hecho de que Jesús padece sufrimientos a causa de las almas elegidas, y Jesús me dijo, «Estas pequeñas imperfecciones, no es todo. Te revelaré el secreto de mi corazón, lo que sufro por parte de las almas elegidas, la ingratitud por tantas gracias es el alimento continuo de mi corazón por parte del alma elegida». Su amor es tibio, mi corazón no puede soportarlo. Estas almas me obligan a rechazarlas de mí. Otras no tienen confianza en mi bondad y nunca quieren sentir la dulce intimidad en su corazón, pero me buscan por allí, lejos y no me encuentran. Esta falta de confianza en mi bondad es lo que más me hiere. Si mi muerte no las ha convencido de mi amor, ¿qué es lo que las convencerá? Muchas veces un alma me hiere mortalmente y en tal caso nadie me consolará. Hacen uso de mis gracias para ofenderme. Hay almas que desprecian mis gracias y todas las pruebas de mi amor. No quieren oír mi llamada, sino que van al abismo infernal. Esta pérdida de las almas me sumerge en la tristeza mortal. En tales casos, a pesar de ser Dios, no puedo ayudar nada al alma porque ella me desprecia. Disponiendo de la voluntad libre puede despreciarme o amarme. Tú, dispensadora de mi misericordia, habla al mundo entero de mi bondad y con esto consolarás mi corazón. Muchas más cosas te diré cuando hables conmigo en lo profundo de tu corazón. Allí nadie puede impedirme actuar, es allí donde descanso como en un jardín cerrado. El interior de mi alma es como un mundo grande y magnífico en el que vivimos Dios y yo. Fuera de Dios nadie más tiene acceso a Él. Al comienzo de mi vida con Dios me llenaba el temor y la ceguedad. Su resplandor me cegó y pensaba que Él no estaba en mi corazón. Sin embargo, eran los momentos cuando Dios trabajaba en mi alma y el amor se hacía cada vez más puro y más fuerte. Y el Señor llevó mi voluntad a la más estrecha unión son su santa voluntad. Nadie puede entender lo que estoy viviendo en este magnífico palacio de mi alma donde estoy continuamente con mi amadísimo. Ninguna cosa exterior perturba mis relaciones con Dios, aunque usara las palabras más fuertes, no expresaría ni una sombra de cómo mi alma está embriagada de felicidad y de amor inexpresable, tan grande y tan puro como la fuente de la que brota, es decir, Dios mismo. El alma es totalmente embebida de Dios, lo siento físicamente y el cuerpo participa en este gozo. Aunque sucede que las inspiraciones de Dios son diversas en la misma alma, sin embargo provienen de la misma fuente. En una ocasión vi a Jesús sediento y a punto de desfallecer y me dijo, tengo sed. Cuando le di agua al Señor, la tomó, pero no la bebió y desapareció inmediatamente. Estaba vestido como durante la pasión. Cuando contemplas en el fondo de tu corazón lo que te digo, sacas un provecho mucho mayor que si leyeras muchos libros. O, si las almas quisieran escuchar mi voz cuando les hablo en el fondo de sus corazones, en poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad. 1936 Cuando fui a ver al arzobispo le dije que el Señor exigía de mí que rogara impetrando la divina misericordia para el mundo y que surgiera una congregación que implorase la divina misericordia para el mundo, le rogué que me diera la autorización para todo esto que Jesús quería de mí. El arzobispo me contestó con estas palabras en cuanto a las plegarias hermana le doy permiso e incluso le animo a rogar lo máximo posible por el mundo e impetrar por él la divina misericordia porque todos necesitamos la misericordia y seguramente tampoco el confesor le impide hermana rogar según esta intención. Y en cuanto a la congregación pues espere un poco hermana que las cosas se pongan un poco más favorables. Esta obra en sí es buena pero no se debe tener prisa si tal es la voluntad de Dios tarde o temprano se realizará. ¿Por qué no? Después de todo existen tantas otras congregaciones pues también esta surgirá si Dios lo quiere. Esté completamente tranquila. Jesús puede todo procure una estrecha unión con Dios y esté de buen ánimo. Estas palabras me llenaron de gran alegría. Al alejarme del arzobispo oí en el alma estas palabras para confirmar tu espíritu hablo por medio de mis suplentes de acuerdo a lo que exijo de ti. Pero debes saber que no siempre será así. Te contradecirán en muchas cosas y a través de esto se manifestará mi gracia y que esta obra es mía pero tú no tengas miedo de nada yo estoy siempre contigo. Haz de saber también hija mía que todas las criaturas sepan o no sepan quieran o no quieran siempre cumplen mi voluntad. Una vez vi de repente al Señor Jesús en una gran majestad y me dijo estas palabras hija mía si quieres en este momento creo un mundo nuevo más bello que este y pasarás en él el resto de tus días. Contesté no quiero ningún mundo yo te deseo a ti oh Jesús deseo amarte con el amor con que tú me amas te ruego una cosa haz mi corazón capaz de amarte. Me sorprende mucho Jesús mío que hagas tal pregunta porque en realidad ¿qué haría yo con estos mundos aunque me los des por millares? ¿Qué provecho tendría? Tú sabes bien Jesús que mi corazón muere de nostalgia por ti todo lo que está fuera de ti para mí no es nada. En aquel momento no vi nada más pero una fuerza envolvió mi alma y un extraño fuego se incendió en mi corazón y entré en una especie de agonía por él entonces hoy estas palabras a ningún alma me uno tan estrechamente y de este modo como a ti y esto por la profunda humildad y el amor ardiente que tienes por mí una vez oí en mi interior estas palabras percibo cada latido de tu corazón haz de saber hija mía que una mirada tuya hacia alguien me heriría más que muchos pecados cometidos por otra alma el amor expulsa el temor del alma desde que amé a Dios con todo mi ser con toda la fuerza de mi corazón desde entonces cedió el temor y aunque me digan no se quede su justicia no le tengo miedo en absoluto porque lo conocí bien Dios es el amor y su espíritu es la paz y ahora veo que mis obras que surgieron del amor son más perfectas que las obras que cumplí por temor he puesto mi confianza en Dios y no tengo miedo de nada me he entregado totalmente a su santa voluntad que haga de mí lo que quiera y yo de todas maneras lo amaré siempre cuando recibo la santa comunión pido y suplico al salvador que sane mi lengua para que nunca ofenda el amor del prójimo oh Jesús tú sabes cuán ardiente es mi deseo de esconderme para que nadie me conozca excepto tu dulcísimo corazón deseo ser una violeta pequeñita escondida entre las hierbas desconocida en un magnífico jardín cerrado donde crecen espléndidas rosas y lirios la bella rosa y el maravilloso lirio se dejan ver desde lejos pero para ver la violeta pequeña hay que encorvarse mucho solo su perfume permite descubrirla oh cuánto me alegro de poder esconderme así oh mi esposo divino para ti soy la flor de mi corazón y el perfume del amor puro mi alma se ha ahogado en ti dios eterno desde el momento en que tú mismo me has atraído hacia ti oh Jesús mío cuanto más te conozco tanto más ardientemente te deseo conocí en el corazón de Jesús que para las almas elegidas en el cielo mismo hay otro cielo al que no todos tienen acceso sino solamente las almas elegidas una felicidad inconcebible en la que será sumergida el alma oh Dios mío es que no logro describirlo ni siquiera en una mínima parte las almas están penetradas por su divinidad pasan de claridad en claridad luz inmutable pero nunca monótona siempre nueva y que no cambia nunca oh Santa Trinidad déjate conocer a las almas oh Jesús mío no hay nada mejor para un alma que las humillaciones en el desprecio está el secreto de la felicidad cuando el alma llega a conocer que es una nulidad la miseria personificada y que todo lo que tiene de bueno en sí misma es exclusivamente donde Dios cuando el alma ve que todo lo que tiene en sí le ha sido dado gratuitamente y que de sí tiene solamente la miseria esto la mantiene continuamente humilde delante de la majestad de Dios y Dios viendo tal disposición del alma la persigue con sus gracias cuando el alma se hunde en el abismo de su miseria Dios hace uso de su omnipotencia para enaltecerla si hay en la tierra un alma verdaderamente feliz esta es solamente un alma verdaderamente humilde al principio el amor propio sufre mucho a causa de eso pero si el alma enfrenta valerosamente repetidos combates Dios le concede mucha luz en la que ella ve lo miserable y engañoso que es todo en su corazón está solamente Dios un alma humilde no confía a sí misma sino que pone su confianza en Dios Dios defiende al alma humilde y el mismo se introduce en las cosas de ella y entonces el alma permanece en máxima felicidad que nadie puede comprender una noche vino a mí una de las hermanas difuntas que ya antes había venido a verme algunas veces la primera vez la vi en un estado de gran sufrimiento después los sufrimientos eran cada vez menores y aquella noche la vi resplandeciente de felicidad y me dijo que ya estaba en el paraíso y me dijo que Dios probó esta casa con aquella tribulación porque la madre general había dudado no prestando fe a lo que yo había dicho de esta alma pero ahora como signo de que sólo ahora está en el cielo Dios bendecirá esta casa luego se acercó a mí y me abrazó cordialmente y dijo tengo que irme ya comprendí lo estrecha que es la unión entre estas tres etapas de la vida de las almas es decir la tierra el purgatorio el cielo noté muchas veces que Dios somete a pruebas a algunas personas porque según me dice no le agrada la incredulidad una vez al ver que Dios sometió a prueba a un arzobispo que estaba mal dispuesto y no creía en esta causa me dio lastima y pedí a Dios por él y el Señor le dio alivio a Dios le desagrada mucho la desconfianza y por eso algunas almas pierden muchas gracias la desconfianza de un alma y eres su dulcísimo corazón que está lleno de bondad y de amor inconcebible hacia nosotros porque es grande la diferencia entre el deber del sacerdote que a veces no debe creer pero para convencerse más profundamente de la veracidad de los dones o de las gracias en cierta alma y cuando lo hace para guiar mejor a un alma y empujarla hacia una más profunda unión con Dios será grande e incalculable su recompensa por ello pero menospreciar y desconfiar de las gracias de Dios en un alma por no poder penetrarlas ni entenderlas esto no agrada al Señor siento mucho por las almas que se encuentran con sacerdotes inexpertos una vez un sacerdote me pidió que rogara según su intención prometí rogar y pedí una mortificación cuando recibí el permiso para cierta mortificación sentí en el alma el deseo de ceder en aquel día a aquel sacerdote todas las gracias que la bondad de Dios me había destinado y pedí a Jesús que se dignara destinarme todos los sufrimientos y todas las tribulaciones exteriores e interiores que aquel sacerdote iba a soportar aquel día Dios aceptó en parte este deseo mío y enseguida sin saber de dónde empezaron a surgir distintas dificultades y contrariedades hasta tal punto que una de las hermanas dijo en voz alta estas palabras el Señor Jesús debe tener algún plan en que todos ejerciten a Sor Faustina los hechos referidos eran tan sin fundamento que algunas hermanas los afirmaban y otras los negaban mientras yo en silencio me ofrecía por aquel sacerdote pero eso no fue todo tuve sufrimientos interiores primero me dominó y una aversión hacia las hermanas luego comenzó a atormentarme una extraña inseguridad no logré concentrarme para rezar varias cuestiones pasaban por mi cabeza causándome preocupaciones cuando cansada entré en la capilla un extraño dolor estrecho mi alma y empecé a llorar silenciosamente entonces oí en el alma esta voz hija mía ¿por qué lloras? si tú misma te has ofrecido este sufrimiento debes saber que lo que tú has recibido por aquella alma es una parte muy pequeña él sufre todavía más y le pregunté al señor ¿por qué te comportas con él de este modo? el señor me contestó que por la triple corona que le era destinada la de la virginidad del sacerdocio y del martirio en aquel momento una gran alegría dominó mi alma al ver una gran gloria que él recibiría en el cielo entonces recé el Tedeum por esta singular gracia de Dios es decir por haber conocido que Dios se comporta así con aquellos a los cuales desea tener cerca de él pues nada son todos los sufrimientos en comparación con lo que nos espera en el cielo un día después de nuestra santa misa vi de repente a mi confesor celebrando la santa misa en la iglesia de San Miguel delante de la imagen de nuestra señora estaba en el ofertorio de la santa misa y vi al pequeño nino Jesús que se estrechaba a él como si estuviera huyendo de algo en él buscando refugio pero al llegar el momento de la santa comunión desapareció como siempre de repente vi a la santísima virgen que lo cubrió con su manto y dijo ánimo hijo mío y dijo algo más que yo no alcancé oír oh que ardiente es mi deseo de que cada alma glorifique tu misericordia feliz el alma que invoca la misericordia del señor experimentará lo que ha dicho el señor es decir que la defenderá como su gloria y quien se atreva a luchar contra Dios que toda alma exalta la misericordia del señor con la confianza en su misericordia durante toda su vida y especialmente en la hora de la muerte alma querida no tengas miedo de nada quien quiera que seas y cuanto más grande es el pecador tanto mayor derecho tiene a tu misericordia señor oh bondad inconcebible dios es el primero en humillarse hacia el pecador oh jesús deseo glorificar tu misericordia para miles de almas yo sé bien oh jesús que debo hablar a las almas de tu bondad de tu inconcebible misericordia en cierta ocasión una persona me pidió rogar por ella cuando me encontré con el señor le dije estas palabras jesús yo amo particularmente las almas a las que amas tú y jesús me contestó con estas palabras y yo concedo gracias particulares a las almas por las cuales tú intercedes delante de mí jesús me defiende de manera misteriosa de verdad es una gran gracia de dios que experimento desde hace mucho tiempo una vez cuando una de las hermanas se enfermó y estaba a punto de morir se reunió toda la comunidad y estaba también presente un sacerdote que le dio a la enferma la absolución súbitamente vi una multitud de espíritus de las tinieblas en aquel momento olvidándome que estaba en compañía de las hermanas tomé el aspersorio y los roció con agua bendita y desaparecieron enseguida pero cuando las hermanas vinieron al refectorio la madre superiora me llamó la atención a que no habría debido rociar a la enferma en presencia del sacerdote al que correspondía tal función acepté la admonición con espíritu de penitencia pero el agua bendita da un gran alivio a los moribundos oh jesús mío tú ves lo débil que soy por mí misma por eso dirige tú mismo todas mis cosas sabes oh jesús que sin ti no me acerco a ningún problema pero contigo afrontaré las cosas más difíciles por la noche estando yo en mi celda vi repentinamente una gran claridad y en lo alto de esta claridad una enorme cruz gris oscura y de inmediato fui atraída cerca de esta cruz pero mirándola fijamente no comprendía nada y rezaba para conocer lo que significaba de pronto vi a jesús y la cruz desapareció el señor jesús estaba sentado entre una gran luz los pies y las piernas hasta las rodillas se hundían en esta luz de modo que no los veía jesús se inclinó a mí y me miró amablemente y me habló sobre la voluntad del padre celestial me dijo que el alma más perfecta y santa es aquella que cumple la voluntad de su padre pero son pocas estas almas con un amor singular mira al alma que vive según su voluntad y jesús me dijo que yo cumplo la voluntad de dios de modo perfecto es decir perfectamente y por eso me uno a ti y me relaciono contigo de una manera tan particular y tan estrecha dios envuelve con un amor inconcebible al alma que vive según su voluntad comprendí cuánto dios nos ama cuán sencillo es aunque incomprensible qué fácil es tratar con él aunque su majestad es tan grande con nadie me relaciono tan fácilmente y con tanta soltura como con él ni siquiera la madre natural con su hijo que la ama sinceramente se entienden tanto como mi alma con dios mientras estaba en esta unión con el señor vi dos personas y no estaba escondido delante de mi su interior triste el estado de estas almas pero confío en que también ellas glorificarán la misericordia del señor en el mismo momento vi también a cierta persona y en parte el estado de su alma y grandes pruebas que dios enviaba a esta alma esos sufrimientos tenían relación con su mente y en una forma tan aguda que me dio lastima y dije al señor ¿por qué la tratas así? y el señor me contestó por su triple corona y el señor me dio a conocer que gloria más inefable le espera al alma que es semejante a jesús doliente aquí en la tierra tal alma será semejante a jesús en su gloria el padre celestial honrará y estimará nuestras almas en cuanto vea en nosotros la semejanza a su hijo comprendí que esta semejanza con jesús nos es dada aquí en la tierra veo almas puras e inocentes a las cuales dios administra su justicia y estas almas son las víctimas que sostienen el mundo y completan lo que ha faltado a la pasión de jesús son pocas estas almas me alegro enormemente de que dios me haya permitido conocer a tales almas oh santa trinidad dios eterno te agradezco por haberme permitido conocer la grandeza y la diferencia entre los grados de la gloria que dividen a las almas oh que grande es la diferencia entre un solo grado de más profundo conocimiento de dios oh si las almas pudiesen saberlo oh dios mío si pudiera conquistar uno más soportaría con gusto todos los tormentos que habían padecido todos los mártires juntos de verdad todos estos tormentos me parece nada en comparación con la gloria que nos espera por toda la eternidad oh señor sumerge mi alma en el océano de tu divinidad y concédeme la gracia de conocerte porque cuanto mejor te conozco tanto más ardientemente te deseo y mi amor hacia ti se fortalece siento en mi alma un abismo insondable que solamente dios llena me deshago en él como una gota en el océano el señor bajó hacia mi miseria como un rayo de sol hacia la tierra infertil y rocosa y sin embargo bajo el poder de sus rayos mi alma se cubrió de verde de flores y de frutas y se convirtió en un bello jardín para su descanso oh jesús mío a pesar de tus gracias siento y veo toda mi miseria comienzo el día luchando y lo termino luchando en cuanto aparto una dificultad en su lugar surgen diez por superar pero no me aflijo por ello porque sé muy bien que este es el tiempo de la lucha y no de la paz cuando la lucha se hace tan dura que supera mis fuerzas me arrojo como una niña en los brazos del padre celestial y tengo confianza que no pareceré oh jesús mío soy tan propensa al mal y eso me obliga a vigilarme continuamente pero nada me desalienta confío en la gracia de dios que abunda donde la miseria es la más grande entre las más grandes dificultades y contrariedades no pierdo la paz interior ni el equilibrio en lo exterior y esto desanima a los adversarios entre las contrariedades la paciencia refuerza al alma 2 de febrero 1936 por la mañana al despertarme al sonido de la campanilla me entró un sueno tan grande que no logrando despertarme del todo di un salto al agua fría y dos minutos después el sueno se me quitó al venir a la meditación se acolpó en mi cabeza toda una confusión de pensamientos necios y luché durante toda la meditación lo mismo ocurrió durante las plegarias pero cuando comenzó la santa misa en mi alma reinó una extraña calma y alegría en ese momento vi a la santísima virgen con el hino jesús y al santo anciano que estaba detrás de nuestra señora la santísima virgen me dijo aquí tienes el tesoro más precioso y me dio al niño jesús cuando tomé al niño jesús en brazos la virgen y san jose desaparecieron me quedé sola con el niñito jesús le dije sé que eres mi señor y creador a pesar de ser tan pequeño jesús tendió sus bracitos y me miraba sonriendo mi espíritu estaba lleno de un gozo incomparable de repente jesús desapareció y la santa misa llegó al momento de acercarse a la santa comunión fui enseguida con otras hermanas a tomar la santa comunión con el alma llena de su presencia después de la santa comunión oí en el alma estas palabras yo soy en tu corazón el mismo al que tuviste en tus brazos entonces roquea el señor por cierta alma para que le concediera la gracia en la lucha y le quitara esa prueba se hará según pides pero su mérito no disminuirá una alegría reinó en mi alma por ser dios tan bueno y tan misericordioso dios concede todo lo que pedimos con confianza después de cada conversación con el señor mi alma es singularmente fortalecida una profunda calma reina en mi alma y me hace tan valiente que no temo nada en el mundo tengo un solo temor el de entristecer a jesús oh jesús mío te ruego por la bondad de tu dulcísimo corazón que se calme tu ira y muéstranos tu misericordia que tus heridas sean nuestro escudo ante la justicia de tu padre te conocí oh dios como una fuente de misericordia con que se anima y alimenta cada alma oh que grande es la misericordia del señor por encima de todos sus atributos la misericordia es el mayor atributo de dios todo lo que me rodea me habla de ello la misericordia es la vida de las almas su compasión es inagotable oh señor míranos y trátanos según tu piedad infinita según tu gran misericordia una vez tenía dudas de si lo que me había sucedido no hubiese ofendido gravemente a jesús como no lograba darme cuenta de ello decidí no acercarme a la santa comunión antes de confesarme aunque enseguida hice un acto de contrición porque tengo la costumbre de que después de la menor falta me ejercito en la contrición en los días en que no me acercaba a la santa comunión no sentía la presencia de dios sufría indeciblemente a causa de esto pero lo soportaba como el castigo por el pecado sin embargo durante la confesión recibí una amonestación que podía acercarme a la santa comunión ya que lo que me había sucedido no era un impedimento para recibir la santa comunión después de la confesión recibí la santa comunión y vi a Jesús que me dijo estas palabras haz de saber hija mía que no uniéndote a mí en la santa comunión me ha desagradado más que cometiendo aquella pequeña falta un día vi una pequeña capilla y dentro de ella seis hermanas que estaban recibiendo la santa comunión administrada por nuestro confesor vestido con un sobrepelliz y una estola en aquella capilla no había ni adornos ni reclinatorios después de la santa comunión vi al señor Jesús como aparece en la imagen Jesús estaba caminando y yo llamé señor ¿cómo puedes pasar y no decirme nada? yo no haré nada sin ti tienes que quedarte conmigo y bendecirme a mí y a esta comunidad y a mi patria Jesús hizo la señal de la cruz y dijo no tengas miedo de nada yo estoy siempre contigo los dos últimos días antes de la cuaresma junto con las alumnas tuvimos una hora de adoración reparadora durante ambas horas vi al señor Jesús con el aspecto que tuvo después de la flagelación el dolor que estrechó mi alma era tan grande que tenía la sensación de experimentar todos estos tormentos en mi propio cuerpo y en mi propia alma 1 de marzo de 1936 ese día durante la santa misa me envolvió una extraña fuerza y un impulso para que me pusiera a realizar los deseos de Dios me vino una comprensión tan clara de las cosas que el señor exigía de me que verdaderamente si dijera o sea me justificara diciendo que no comprendía algo de lo que el señor exigía de mí mentiría porque el señor me da a conocer su voluntad explícita y claramente y en estas cosas no tengo ni una sombra de duda y comprendí que sería la ingratitud más grande diferir más esta cuestión que el señor quiere realizar para su gloria y para el provecho de un gran número de almas y se sirve de mí como de un miserable instrumento por el cual ha de realizar sus eternos planes de misericordia de verdad sería muy ingrata mi alma si se opusiera más tiempo a la voluntad de Dios ya nada me detiene en esto ni la persecución ni el sufrimiento ni el escarnio ni las amenazas ni las suplicas ni el hambre ni el frío ni las lisonjas ni las amistades ni las contrariedades ni los amigos ni los enemigos ni las cosas que estoy viviendo ahora ni las cosas que vendrán ni el odio del infierno nada me impedirá cumplir la voluntad de Dios ya nada me detiene en esto ni la persecución ni el sufrimiento ni el escarnio ni las amenazas ni las suplicas ni el hambre ni el frío ni las lisonjas ni las amistades ni las contrariedades ni los amigos ni los enemigos ni las cosas que estoy viviendo ahora ni las cosas que vendrán ni el odio del infierno nada me impedirá cumplir la voluntad de Dios no me apoyo en mis propias fuerzas sino en su omnipotencia porque si me ha dado la gracia de conocer su santa voluntad asimismo me concederá la gracia de poder cumplirla no puedo dejar de decir cuánto se opone a esta aspiración mi propia naturaleza despreciable que se presente con sus ambiciones y a veces en mi alma se arma una lucha tan grande que como Jesús en el huerto de los olivos también yo grito al Padre Eterno si es posible aleja de mí este cáliz pero no como yo quiero sino como tú quieres oh Señor que se haga tu voluntad no es un secreto para mí todo lo que tendré que pasar pero con pleno conocimiento acepto todo lo que me enviarás Señor confío en ti Dios misericordioso y deseo ser la primera en mostrar la confianza que exiges de las almas oh verdad eterna ayúdame ilumina en el camino de la vida y haz que se cumpla en mí tu voluntad no deseo nada sin cumplir tu voluntad Dios mío no importa si me será fácil o difícil siento que una fuerza misteriosa me empuja a obrar me detiene una sola cosa la santa obediencia oh Jesús mío me apremías y por otra parte me retienes y frenas oh Jesús mío pero en esto también se haga tu voluntad en tal estado permanecí durante algunos días sin interrupción las fuerzas físicas disminuyeron y aunque no decía nada a nadie la madre superior anotó mi sufrimiento y dijo he notado que usted hermana está cambiada y muy pálida me recomendó acostarme más temprano y dormir más tiempo y mandó traerme un vaso de leche caliente por las noches su corazón cariñoso y verdaderamente materno deseaba ayudarme pero las cosas exteriores no influyen en los sufrimientos del espíritu y no alivian mucho en el confesionario sacaba fuerzas y consuelo de que ya no esperaría mucho para ponerme a la obra el jueves cuando iba a la celda encima de mí vi la sagrada hostia en un gran resplandor de repente oí la voz que me parecía salir desde arriba de la hostia en ella está tu fuerza ella te defenderá después de estas palabras la visión desapareció pero en mi alma entró una fuerza y alguna luz misteriosa sobre en que consiste nuestro amor hacia dios precisamente en cumplir la voluntad de dios oh santa trinidad dios eterno deseo resplandecer en la corona de tu misericordia como una piedra pequeñita cuya belleza depende de la luz de tu rayo y de tu misericordia inconcebible todo lo que hay de bello en mi alma es tuyo oh dios yo de por mi siempre soy nada al comienzo de la cuaresma pedí a mi confesor una mortificación para aquel periodo cuaresmal y recibí la de no reducirme los alimentos sino de meditar durante las comidas sobre como Jesús en la cruz aceptó el vinagre con y él sería una mortificación no sabía que de ella sacaría un provecho tan grande para mi alma el provecho consistía en que meditaba continuamente su dolorosa pasión y cuando estaba comiendo no distinguía lo que comía sino que estaba ocupada por la muerte de mi señor al comienzo al comienzo de la cuaresma pedí también el cambio del examen particular de conciencia y recibí esto que todo lo que iba a hacer lo haría con pura intención de reparación por los pecadores esto me mantiene esto me mantiene en una continua unión con Dios y esta intención hace más perfectas mis obras ya que todo lo que hago lo hago por las almas inmortales todas las penas todas las penas y todas las fatigas son nada cuando pienso que sirven para reconciliar las almas pecadoras con Dios María es mi instructora que me enseña siempre cómo vivir para Dios mi espíritu resplandece en tu dulzura y humildad oh María 621 una vez cuando entré en la capilla por cinco minutos de adoración y recé por cierta alma comprendí que no siempre Dios acepta nuestras plegarias por aquellas almas por las cuales rogamos sino que las destina a otras almas y no les llevamos alivio en las penas que sufren en el fuego del purgatorio sin embargo nuestra plegaria no se pierde la relación confidencial del alma con Dios Dios se acerca al alma de manera particular conocida solamente por Dios y el alma nadie se da cuenta de esta unión misteriosa es el amor que preside en esta unión y solamente el amor realiza todo Jesús se da al alma de manera suave dulce y en su profundidad está la serenidad Jesús le concede muchas gracias y la hace capaz de compartir sus pensamientos eternos y a veces le revela al alma sus designios divinos cuando el padre Andrast me dijo que sería bien que en la iglesia de Dios existiera un grupo de almas que impetrarán la divina misericordia porque en realidad todos necesitamos la misericordia después de estas palabras suyas una luz singular penetró en mi alma oh que bueno es el señor 18 de marzo de 1936 una vez pedí a Jesús que él mismo diera el primer paso con algún cambio o con algún acto exterior o que me expulsaran porque yo sola no era capaz de abandonar esta congregación y en este estado de ánimo estuve agonizando más de tres horas no lograba rezar pero sometí mi voluntad a la voluntad de Dios a la mañana siguiente la madre superiora me dijo que la madre general me trasladaba a Varsovia contesté a la madre que sería mejor quizá que ya no fuera sino que saliera de la congregación allí mismo enseguida consideraba que aquella era la señal exterior que había pedido a Dios la madre superiora no me contestó a esto pero un momento después volvió a llamarme dijo sabe usted hermana vaya a pesar de todo no piense que el viaje será un tiempo perdido aun que tuviera que volver enseguida contesté de acuerdo iré a pesar de que el dolor me traspasó el alma porque sabía que por este viaje la causa se aplazaría no obstante a pesar de todo trato siempre de ser obediente por la noche mientras rezaba la virgen me dijo su vida debe ser similar a la mía silenciosa y escondida deben unirse continuamente a Dios rogar por la humanidad y preparar al mundo para la segunda venida de Dios por la noche durante la bendición por un momento mi alma estuvo en contacto directo con Dios Padre sentí que estaba en sus brazos como una niña y hoy en el alma estas palabras no tengas miedo hija mía de nada todos los adversarios quedarán destruidos a mis pies con estas palabras entraron en mi alma una profunda serenidad y un extraño silencio interior cuando me quejaba al Señor de que me quitaba esta ayuda y de que estaría sola otra vez sin saber cómo actuar oí estas palabras yo tengas miedo yo estoy siempre contigo después de estas palabras una profunda paz entró otra vez en mi alma su presencia me penetró totalmente de manera sensible mi espíritu fue inundado de luz y también el cuerpo participó en esto la noche del último día en que iba a salir de Vilna una hermana de edad y avanzada me reveló el estado de su alma me dijo que desde hacía ya un par de años sufría interiormente que le parecía que todas las confesiones habían sido mal hechas y que tenía dudas de si Jesús le había perdonado le pregunté si había hablado de eso alguna vez al confesor me contestó que ya muchas veces había hablado de eso al confesor y siempre los confesores me dicen que esté tranquila sin embargo sufro mucho y nada me da alivio y siempre me parece que Dios no me ha perdonado le contesté obedezca hermana al confesor y esté completamente tranquila porque seguramente es una tentación no obstante ella con lágrimas en los ojos suplicó que preguntara Jesús si la había perdonado y si sus confesiones habían sido buenas o no le contesté enérgicamente pregunte usted misma hermana si no cree a los confesores pero ella me apretó de la mano y no quería dejarme hasta que le dijera que rocaría por ella y le relataría lo que Jesús me contestaría llorando amargamente no quería dejarme y me dijo yo sé hermana que Jesús le habla y sin poder liberarme de ella por la noche durante la bendición oí en el alma estas palabras dile que su desconfianza hiere más mi corazón que los pecados que cometió cuando se lo dije se puso a llorar como una niña y una gran alegría entró en su alma comprendí que Dios deseaba consolar esa alma por mi medio por lo tanto a pesar de que esto me costó mucho cumplí el deseo de Dios cuando entré un momento en la capilla aquella misma noche para agradecer a Dios por todas las gracias que me había concedido en aquella casa de repente me envolvió la presencia de Dios me sentí como una niña en las manos del mejor padre y oí estas palabras no tengas miedo de nada yo estoy siempre contigo su amor me penetró por completo sentí que entraba con él en una intimidad tan estrecha que no tengo palabras para expresarla de pronto vi junto a mí a uno de los siete espíritus radiante como antes con aspecto luminoso lo veía continuamente junto a mí cuando iba en tren veía que sobre cada iglesia que pasábamos había un ángel pero en una luz más pálida que la del espíritu que me acompañaba en el viaje y cada uno de los espíritus que custodiaban los templos se inclinaba ante el espíritu que estaba a mi lado en Varsovia cuando entré por la puerta del convento el espíritu desapareció agradecía Dios por su bondad por darnos a los ángeles como compañeros oh, que poco piensa la gente en que tiene siempre a su lado a tal huésped y, a la vez un testigo de todo pecadores recuerden que tienen un testigo de sus acciones oh Jesús mío tu bondad supera toda inteligencia y nadie agotará tu misericordia perdición para el alma que quiere perderse porque para quien desea salvarse para él es el mar inagotable de misericordia del Señor ¿cómo puede un recipiente pequeño contener en sí un mar insondable? cuando me despedía de las hermanas y estaba ya por partir una de las hermanas me pidió mucho que la perdonara por haberme ayudado tampoco en mis deberes y no solamente por no haberme ayudado en mis deberes sino que por haber tratado siempre de hacérmelos difíciles sin embargo yo dentro de mí la consideraba mi gran bienhechora porque me había ejercitado en la paciencia me ejercitaba hasta tal punto que una de las hermanas de mayor edad se expresó así Sor Faustina es estúpida o santa porque a decir verdad una persona normal no soportaría que alguien le llevara siempre la contraria yo sin embargo me acercaba siempre a ella con amabilidad aquella hermana se empeñaba tanto en hacerme difícil el cumplimiento de mis deberes que a pesar de mis esfuerzos más de una vez consiguió estropear algo de lo que estaba bien hecho como ella misma confesó en la despedida pidiéndome mil disculpas sin querer analizar sus intenciones tomé la cosa como una prueba de Dios me extraña muchísimo como es posible tener una envidia tan grande yo viendo el bien de alguien me alegro como si yo misma lo tuviera la alegría de los demás es mi alegría y el sufrimiento de los demás es mi sufrimiento porque si no fuera así no me atrevería a relacionarme con Jesús el espíritu de Jesús es siempre simple apacible sincero cada malicia envidia falta de bondad ocultada bajo una sonrisa de afabilidad es un diablito inteligente una palabra dura pero que proviene del amor sincero no hiere al corazón 22 de marzo de 1936 al llegar a Varsovia entré un momento en la pequeña capilla para agradecer a Jesús por el viaje feliz y pedí al Señor la ayuda y la gracia en todo lo que me esperaba sometiéndome en todo a su santa voluntad oí estas palabras no tengas miedo de nada todas las dificultades servirán para que se realice mi voluntad el día 25 de marzo durante la meditación matutina me envolvió la presencia de Dios de modo singular mientras reflexionaba sobre la grandeza infinita de Dios y al mismo tiempo sobre su condescendencia hacia la criatura entonces vi a la santísima virgen que me dijo oh cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de su gracia yo di al mundo el salvador y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida él vendrá no como un salvador misericordioso sino como un juez justo oh qué terrible es ese día establecido establecido esta ya es el día de la justicia el día de la ira divina los ángeles tiemblan ante ese día habla a las almas de esa gran misericordia mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia si ahora tú callas en aquel día tremendo responderás por un gran número de almas no tengas miedo de nada permanece fiel hasta el fin yo te acompaño con mis sentimientos cuando llegué a Wallendou una de las hermanas al saludar me dijo como usted hermana ha venido aquí entonces todo irá bien ahora le pregunté por qué lo dice usted hermana y ella me contestó que lo sentía dentro de sí aquella alma estaba llena de sencillez y era muy agradable al corazón de Jesús efectivamente aquella casa estaba en una extrema situación económica no voy a mencionar todo aquí la confesión mientras me preparaba la confesión dije a Jesús escondido en el santísimo sacramento Jesús te pido háblame por la boca de este sacerdote y para mí la señal será esta él naturalmente no sabe nada de que tú Jesús exiges de mí esta fundación de la misericordia pues que me diga algo sobre esta misericordia cuando me acerqué al confesionario y empecé la confesión el sacerdote me interrumpió la confesión y empezó a hablarme de la gran misericordia de Dios con tanta fuerza que nunca antes escuché hablar así y me pregunto sabes que la misericordia del Señor está por encima de todas sus obras que es la corona de sus obras escucha atentamente aquellas palabras que el Señor me decía por la boca de aquel sacerdote aunque creo que siempre en el confesionario Dios habla por la boca del sacerdote no obstante en aquel momento lo constate de modo singular a pesar de que no revelé nada de la vida de Dios que había en mi alma y me acusé solamente de las faltas no obstante aquel sacerdote me habló mucho de lo que había en mi alma y me comprometió a la fidelidad a las inspiraciones de Dios me dijo estás caminando por la vida con la Santísima Virgen que contestó con fidelidad a cada inspiración de Dios oh Jesús mío quien logra comprender tu bondad oh Jesús aleja de mí los pensamientos que no concuerdan con tu voluntad veo que nada más me retiene a esta tierra sino esta obra de la misericordia jueves durante la adoración de la tarde vi a Jesús flagelado y martirizado que me dijo hija mía deseo que dependas del confesor en las cosas más pequeñas tus más grandes sacrificios no me agradan si los hacen sin el permiso del confesor y al contrario el más pequeño sacrificio tiene una gran importancia a mis ojos si tiene el permiso del confesor las más grandes obras no tienen importancia a mis ojos si son fruto del propio arbitrio y muchas veces no concuerdan con mi voluntad mereciendo más bien un castigo y no un premio mientras la más pequeña acción tuya con el permiso del confesor es agradable a mis ojos y me es intensamente querida convéncete de esto para siempre vigila sin cesar porque todo el infierno se empeña en contra de ti a causa de esta obra ya que muchas almas se alejarán de la boca del infierno y glorificarán mi misericordia pero no tengas miedo de nada porque yo estoy contigo debes saber que por ti misma no puedes nada el primer viernes del mes antes de la comunión vi un gran copón lleno de hostias consagradas una mano me lo puso enfrente este copón y lo tomé en la mano había en él mil hostias vivas luego oí una voz estas hostias han sido recibidas por las almas a las cuales has impetrado la gracia de una sincera conversión durante esta cuaresma eso fue una semana antes del viernes santo pasé aquel día en un profundo recogimiento interior anonadándome para el provecho de las almas oh qué alegría es anonadarse por el bien de las almas inmortales sé que un granito de trigo para transformarse en alimento debe ser destruido y triturado entre las piedras de molienda así yo para que sea útil a la iglesia y a las almas tengo que ser aniquilada aunque por fuera nadie se dé cuenta de mi sacrificio oh Jesús deseo estar escondida por fuera como esta hostia en la cual el ojo no distingue nada y yo soy una hostia consagrada a ti el domingo de Ramos este domingo experimenté de manera singular los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús mi espíritu estaba allí donde estaba Jesús vi a Jesús montado en un burrito y a los discípulos y a una gran muchedumbre que iba alegre junto a Jesús con ramos en las manos y algunos los tiraban bajo los pies donde pasaba Jesús y otros mantenían los ramos en alto brincando y saltando delante del Señor sin saber qué hacer de alegría y vi otra muchedumbre que salió al encuentro de Jesús con rostros igualmente alegres y con ramos en las manos gritando sin cesar de alegría había también niños pequeños pero Jesús estaba muy serio el Señor me dio a conocer lo mucho que sufría en aquellos momentos yo no veía nada fuera de Jesús que tenía el corazón saturado por la ingratitud de los hombres la confesión trimestral el padre bukowski cuando una fuerza interior me apremió nuevamente a que no aplazara más esta causa no encontrando paz dije al confesor padre bukowski que ya no podía esperar más tiempo el padre me contestó hermana es una ilusión el Señor Jesús no puede exigir esto usted tiene los votos perpetuos todo esto es una ilusión usted hermana está inventando alguna herejía y me gritaba en alta voz pregunté si todo era ilusión me contestó que todo y entonces ¿cómo debo comportarme? dígame por favor pues usted hermana no debe seguir ninguna inspiración debe distraerse y no hacer caso a lo que oiga en el alma tratar de cumplir bien sus deberes exteriores y no pensar nada en estas cosas vivir en una continua distracción contesté está bien porque hasta ahora me he guiado por mi propia conciencia pero ahora si usted padre me ordena no hacer caso a mi propio interior no lo haré y dijo si el señor jesús vuelve a decirle algo dígamelo pero usted hermana no debe hacerlo contesté está bien trataré de ser obediente no sé de dónde le vino al padre tanta severidad cuando me alejé del confesionario todo un enredo de pensamientos oprimió mi alma para que ser sincera al fin de cuentas lo que había dicho no eran pecados pues no estaba obligada a hablar de eso al confesor y también oh qué bueno es no necesitar más de hacer caso a mi interior con tal que vayan bien las cosas por fuera ahora no tengo más necesidad de hacer caso a nada ni seguir estas voces interiores que a veces me cuestan muchas humillaciones ahora seré ya libre pero a su vez un extraño dolor estrecho mi alma entonces no puedo relacionarme con aquel a quien anhelo tan ardientemente con aquel que es toda la fuerza de mi alma comencé a gritar a quien iré oh Jesús pero desde el momento de la prohibición del confesor una inmensa oscuridad cayó en mi alma tengo miedo de escuchar alguna voz dentro de mí para no infringir así la prohibición del confesor pero por otra parte me muero de la nostalgia de Dios mi interior desgarrado no teniendo mi propia voluntad me he confiado totalmente en Dios esto sucedió el miércoles santo el sufrimiento aumentó todavía más el jueves santo cuando vine a la meditación entré en una especie de agonía no sentía la presencia de Dios sino que toda la justicia de Dios pesó sobre mí me vi casi destruida por los pecados del mundo Satanás comenzó a burlarse de mí ves ahora ya no te ocuparás de las almas mira qué recompensa tienes nadie te va a creer que esto lo quiere Jesús mira cómo sufres ahora y lo que vas a sufrir todavía después de todo el confesor te he liberado de todo esto ahora puedo ya vivir según mi parecer con tal que todo vaya bien por fuera estos pensamientos terribles me atormentaron durante una hora entera cuando se acercaba la santa misa un dolor estrujo mi corazón debo salir de la congregación y dado que el padre me dijo que era una herejía debo separarme de la iglesia grite al señor con voz interior y dolorida Jesús sálvame sin embargo ni un rayo de luz entró en mi alma y sentí que las fuerzas me abandonaban como si sucediera la separación del cuerpo con respecto al alma me someto a la voluntad de Dios y repito se haga de mí o Dios lo que has decidido ahora en mí ya no hay nada mío de súbito me inundó la presencia de Dios y me compenetró totalmente hasta la médula de los huesos era el momento de la santa comunión un instante después de la santa comunión perdí el conocimiento de todo lo que me rodeaba y de donde estaba entonces vi a Jesús así como está pintado en la imagen y me dijo dile al confesor que esta obra es mía y me sirvo de ti como de un miserable instrumento y dije Jesús yo no puedo hacer nada de lo que me ordenas ya que el confesor me dijo que todo esto es una ilusión y que no puedo seguir tus órdenes yo no haré nada de lo que ahora me recomendarás perdóname señor a mí no me está permitido nada yo tengo que ser obediente al confesor Jesús te pido muchísimo perdón tú sabes cuánto sufro por esta razón pero ¿qué hacer? Jesús el confesor me ha prohibido seguir tus órdenes Jesús escuchaba amablemente y con satisfacción mi argumentación y mis lamentos yo pensé que esto ofendería mucho a Jesús y al contrario Jesús estaba contento y me dijo amablemente relata siempre al confesor todo lo que yo te recomiendo y lo que te digo y haz solamente aquello para lo cual recibirás el permiso no te perturbes ni tengas miedo de nada yo estoy contigo mi alma se llenó de gozo y desaparecieron todos los pensamientos que la atormentaban mientras entraron en el alma la certeza y la valentía sin embargo un momento después me sumergí en la pasión que Jesús sufrió en el huerto de los olivos esto duró hasta la mañana del viernes el viernes experimenté la pasión de Jesús pero ya de un modo diferente aquel día vino a nosotras de Derdy el padre Bukowski una fuerza misteriosa me empujó a ir a confesarme y decir todo lo que me había pasado y lo que Jesús me había dicho cuando lo dije al padre y él estaba completamente cambiado me contestó no tenga miedo de nada hermana no le va a pasar nada malo ya que Jesús no lo permitirá como usted es obediente y en esta disposición no se preocupe de nada Dios encontrará el modo de realizar esta obra tenga siempre esta sencillez y sinceridad y hable de todo a la madre general lo que yo le había dicho era para prevenirla porque las ilusiones se dan también en personas santas a esto puede mezclarse a veces alguna sugerencia del diablo y también alguna originada por nosotros mismos por eso debe ser prudente siga como hasta ahora usted ve que Jesús no se ha enojado por esto puede repetir estas cosas que han sucedido a su confesor permanente comprendí que tengo que rezar mucho por cada confesor para que el Espíritu Santo los ilumine porque cuando me acerco al confesionario sin rezar antes ardientemente el confesor me comprende poco ese padre me animó a rogar fervientemente por la intención de que Dios me permitiera conocer y comprender mejor las cosas que exige de mi hermana haga una novena tras otra y Dios no rehusará sus gracias Viernes Santo a las 3 de la tarde vi a Jesús crucificado que me moró y dijo tengo sed de repente vi que de su costado salieron los dos mismos rayos que están en la imagen en el mismo momento sentí en el alma el deseo de salvar las almas y de anonadarme por los pobres pecadores junto a Jesús agonizante me ofrecía al Padre Eterno por el mundo con Jesús y por Jesús y en Jesús estoy unida a ti oh Padre Eterno el Viernes Santo Jesús sufrió ya de manera distinta en el alma que el Jueves Santo la Santa Misa de la Resurrección 12 abril 1936 cuando entré en la capilla mi espíritu se sumergió en Dios en su único tesoro su presencia me inundó oh Jesús mío maestro y director espiritual fortifícame ilumíname en estos momentos difíciles de mi vida no espero ayuda de parte de los hombres en ti toda mi esperanza siento que estoy sola frente a tus deseos Señor a pesar de los temores y la aversión de la naturaleza cumplo tu santa voluntad y deseo cumplirla con máxima fidelidad en toda mi vida y en la hora de la muerte oh Jesús contigo puedo todo haz de mí lo que te agrade dame solamente tu corazón misericordioso y será suficiente para mí oh Jesús y Señor mío ayuda para que se haga de mí lo que has establecido antes de los siglos estoy lista para cada señal de tu santa voluntad concede luz a mi mente para que pueda conocer cuál es tu santa voluntad concede luz a mi mente para que pueda conocer cuál es tu santa voluntad oh Dios que penetras mi alma tú sabes que no deseo nada más sino tu gloria oh voluntad divina deleite de mi corazón alimento de mi alma luz de mi intelecto fuerza todopoderosa de mi voluntad ya que cuando me uno a tu voluntad Señor entonces tu potencia obra a través de mí ocupando el lugar de mi débil voluntad todos los días trato de cumplir los deseos de Dios oh Dios inconcebible la grandeza de tu misericordia sobrepasa cualquier entendimiento humano y angélico puestos juntos todos los ángeles y todos los hombres salieron de las entrañas de tu misericordia la misericordia es la flor del amor Dios es amor y la misericordia es su acción en el amor se engendra en la misericordia se manifiesta por donde miro todo me habla de su misericordia hasta la justicia misma de Dios me habla de su insondable misericordia porque la justicia proviene del amor a una palabra presto atención y de esta palabra siempre dependo y esta palabra es todo para mí por ella vivo y por ella moro y esta es la santa voluntad de Dios ella es mi alimento cotidiano toda mi alma está atenta para escuchar los deseos de Dios cumplo siempre lo que Dios quiere de mí a pesar de que alguna vez mi naturaleza tiemble y siente que su grandeza supera mis fuerzas sé bien lo que soy por mí misma pero sé también lo que es la gracia de Dios que me sostiene 25 de mayo de 1936 Walendou aquel día el sufrimiento de mi alma fue tan duro como pocas veces antes desde la mañana sentía en el alma como la separación del cuerpo con respecto al alma sentía que Dios me penetraba totalmente sentía en mí toda la justicia de Dios sentía que estaba sola frente a Dios pensé que una sola palabra del director espiritual me calmaría completamente pero ¿qué hacer? él no estaba allí sin embargo decidí buscar luz en la confesión cuando descubrí mi alma al sacerdote le entró miedo de seguir escuchando mi confesión lo que me provocó un sufrimiento aún más grande cuando veo el temor de un sacerdote entonces no tengo ninguna tranquilidad interior por eso decidí tratar de revelar mi alma en todo desde la cosa más grande hasta la más pequeña solamente ante el director espiritual y seguir estrictamente sus indicaciones ahora comprendo que la confesión es solamente la declaración de los pecados y la dirección espiritual es algo completamente diferente pero no quiero hablar de esto deseo relatar una cosa extraña que me sucedió por primera vez cuando el confesor comenzó a hablarme no comprendía ni una palabra suya de pronto vi a Jesús crucificado que me dijo busca la fuerza y la luz en mi pasión terminada la confesión me dite la tremenda pasión de Jesús y comprendí que lo que yo sufría era nada en comparación con la pasión del creador y que cada imperfección hasta la más pequeña había sido la causa de aquella tremenda pasión luego mi alma fue compenetrada por un gran arrepentimiento y solo entonces sentí que estaba en el mar insondable de la misericordia de Dios oh que pocas palabras tengo para expresar lo que siento siento que soy como una gota de rodillo absorta por el profundo océano sin límites de la misericordia de Dios 11 de mayo de 1936 llegué a cracovia y me puse contenta esperando que pudiera cumplir por fin todo lo que exigía Jesús una vez al ver al padre a y después de decirle todo recibí esta respuesta rece hermana hasta la fiesta del sagrado corazón y agregue alguna mortificación y el día de la fiesta del sagrado corazón le daré la respuesta pero un día oí en el alma esta voz no tengas miedo de nada yo estoy contigo después de estas palabras sentí en el alma una premio tan grande que sin esperar la fiesta del sagrado corazón declaré en la confesión que abandonaba la congregación ya el padre me contestó si usted misma hermana ha tomado esta decisión tomará también la responsabilidad por sí misma pues vaya me alegré de que ya saliera a la mañana siguiente de pronto me abandonó la presencia de Dios una gran oscuridad en de que ya saliera de Dios